Bien, y continuando con el tema, Pastor Alduzin, desde Perú nos preguntan si ese ataque a Rusia e Israel sería antes o después del milenio. No, 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 el ataque o la invasión de Rusia junto con Turquía y con Irán, con posiblemente Etiopía y naciones del norte de África, tiene que ser forzosamente antes del milenio, porque al final del Apocalipsis XX hay otra guerra, Gog y Magog, que ya no es el Gog y Magog del capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Entonces, esta guerra tiene que ser forzosamente o antes del anticristo o al comenzar la gran tribulación. ¿Por qué esta guerra? Dice la Biblia que van a estar quemando las armas por siete años y recogiendo, o sea, cubriendo, porque nos habla que va a ser una guerra nuclear, porque van a estar poniendo banderitas en cada soldado que haya muerto por la contaminación. Esto fue escrito hace dos mil quinientos años. Entonces, esta guerra forzosamente tiene que ser antes de la tribulación y puede ser que esta es la razón por la cual el anticristo reúna o puede ser al principio de la tribulación. Yo me inclino más que va a ser casi poquitos años o meses antes y el anticristo entra para poder establecerle el pacto y garantizarle a Israel la paz de otra invasión. Porque para que Israel acepte el pacto de siete años con el anticristo es porque están temiendo la invasión de alguna otra nación.